Muy buenas a todos, estamos en Autonauts Bueno, bien Vamos por parte, vamos por parte Porque aquí se vienen cosillas, en primer lugar hace poco os dije Que bueno, que estaban preparando la beta y por eso estaban metiendo Actualizaciones, no, no era del todo cierto Vale, una mala traducción es lo que tiene Lo que estaba en fase beta Eran las propias actualizaciones Bien, dicho esto Desde que hice el último vídeo a este Porque hoy por la mañana he vuelto a sacar Otra actualización, pero es que hace unos días También saco otra actualización Vamos, que En prácticamente en una semana hemos pasado De la versión, os lo digo ahora mismo De la 135.12 A la versión 135.17 Que es la que estamos actualmente Así, nena Del tirón, cada día sacaba una Luego ha hecho un receso de un par de días Ha sacado otra, luego otra, bueno en fin Ha sacado un montón Bueno, como veis aquí estoy haciendo un mogollón de cosas Y es que me he estado dando cuenta de que había muchas cosas que no teníamos actualizadas Así que me he puesto Poco a poco a actualizarlas Por aquí teníamos los barriles He dicho, bueno Pues habrá que actualizar los barriles ¿No? Y he puesto uno por aquí Pues para que veáis como es Y demás Porque me había dado cuenta Que es que todavía no habíamos puesto ninguno La harina He actualizado El que teníamos aquí chiquitito A uno de estos Vale, bueno He puesto aquí un granero No sé, cosas que les pasa Que de repente se quedan parados Y demás Porque este está vacío Pero este está lleno Y donde está el que los coge de aquí Y los mete aquí Y ya está Y me quito del problema No está, ¿no? Este lo tengo lleno Y este no está Bueno, ya pondré a uno que coja de aquí Y lo meta aquí O que lo cojan directamente de aquí Si es que tampoco hay un mayor problema Bueno, ya me ocuparé de eso No me voy a enrollar porque tenemos muchas cosas que hacer Bueno Pequeños cambios que he hecho Ya he liberado toda esta zona de aquí He acotado la zona Más o menos Parecida a esta de aquí Pues le he añadido aquí E inconveniente Tenemos aquí un depósito de arcilla Pero que bueno Que yo creo que tampoco va a dar mucho igual Y bueno, pues estoy empezando aquí a decorarla A acotarla un poco, ¿no? Y demás Con lo cual de aquí a nada Me voy a poner aquí No sé cómo exactamente Pero voy a ponerlo Pues para que aquí lo fabriquen Aquí lo guarden y demás Otra cosa de actualización Que tenía yo por ahí en mente todavía Y no hemos hecho Y es estas cosas de aquí Vale Las sierras estas Teníamos una mucho mejor Y todavía no la hemos actualizado Así que voy a poner esta primero Para ver que me requiere Vale Placas, tablas Estructura de cuadrado No sé si Sí, vale Es la de La estructura de caja La que me he quedado sin ellas Vale Bueno, pues Un engranaje decente ya lo dejan Tabla lo van a dejar ahora Estructura de cuadrado Me parece que sí que traían Ahí efectivamente Ya te di yo cuerda Efectivamente ahí lo traen Todos estos están aquí parados Y no sé muy bien por qué El de mallar Engranajes Bueno, o sea Ahí que hay un montón de bots parados Porque no pueden hacer nada Bueno, ya me desahiré de ellos Porque son antiguos Absolutos Y hay que intercambiarlos por nuevos Vale Bueno, pues Dos tablas más Por favor Yo si no las cojo yo de aquí Si que tampoco No me las dejáis Pues ya las cojo yo Una y dos Ya está Acudicado Listo Vale Y esto requiere Ah, vale La nueva va a requerir Zona de electricidad Vale, pues he hecho bien Hacer la prueba de esta Todas las últimas actualizaciones Ya me requieren Todas energía Pero no hay problema Porque estas cuatro van a venir aquí Le puedo poner un molino Aquí si me cabe Pero ya lo iré mirando Con calma Vale Tenemos que mover esto Pero antes de mover esto Y que hagan los viajes Tengo también por aquí Preparado varias cosas Al final explico más cosas De las que yo quiero Bueno, tengo aquí preparado Para hacer dos clases de bot Vale El amarillo Y el que es con Como se dice Tipo mono Vale Pues tío Me he dado cuenta de dos cosas Una De que es todo igual Y dos De que estando aquí La zona de metal Pues lo mejor era ponerlo En la zona de metal Así que lo he acoplado Más o menos Me hubiese gustado más Que hubiesen estado A este lado Y las cajas a este lado Pero por estética Y... Y porque dijéramos Usar menos palos Pues me quedaba mejor así Así que bueno Nos da un poco la espalda Queda menos estético Pero igualmente Está guay Y uso menos palos Con lo cual Nice Vale, dicho esto Los pies Se fabrican igual Lo mismo O sea que con Hacer uno Le voy a poner Que haga los dos Este lo mismo Y este lo mismo Vale, lo guardamos Lo copiamos en otro Y listo Así que vamos a hacer Los bots nuevos Y antes de hacer Los bots nuevos He puesto aquí Todas las máquinas nuevas Con todos los utensilios Nuevos, ¿no? Con las nuevas mejoras Así que he quitado Las antiguas Ya no están fabricando Las antiguas De hecho tengo que deshacerme De todos los bots antiguos Y pondré unos nuevos Que hagan mejoras nuevas Pues existo que hace Un montón de cosas Y había preparado Para hacer aquí Los nuevos bots Pero, claro Como son todos de metal Pues ahí Mi gozo en un pozo Bueno, vamos a ver Crack Tú vas a ser El que fabrique Bot Vamos a poner Mono Pies ¿Vale? Vale, vente para acá ¿Tú ya estás por aquí? No te da para venir Para acá, ¿no? No, bueno Tampoco está muy lejos Vale, está bien la cosa Vale, pues la cosa Es la siguiente No sé si voy a tener Que ponerle chip A lo mejor voy a tener Que ponerle chip Pues acaso Bueno, vamos a probar Con el primero Y ahora vemos A ver Vale, vamos a ver Dos remaches Dos remaches Esto Dos veces ¿Vale? Cada remache Si no recuerdo mal Ocupaba Dos huecos o uno Dos huecos Vale Vamos a coger Otro remache más Vale Entonces Si yo ahora le pongo Así Ale Ajá 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 Pues esto para acá Y esto con lo cual Tengo la pala Por eso no me guarda el otro Déjame la pala No Aquí Déjame la pala Ahí Crack Vale Vale Perfecto Vale Esto me lo va a hacer Dos veces Ok Entonces Eh ¿Qué más era? Tengo dos placas Que dos placas También puedo coger En la mano Ok Esto me lo haces Igualmente Dos veces No ¿Veintitrés veces? No Dos veces Y ahora vas a venir aquí Hacemos primero al mono O al de amarillo Hemos dicho mono Pues al mono Lo he puesto ahí Mono Pues mono Vale Entonces tú me lo dejas aquí Voy a necesitar más megas Ya te lo digo yo Hasta tener las manos vacías E igualmente recuperas Espera Vale Recuperas Recuperado uno Y dejas Y eso me lo vas a hacer Dos veces Eh Vale Si le meto aquí en bucle Hasta lo mismo va bien Menuda heredilla Vale Y esto vamos a hacer Dos veces ¿Vale? Recuperar Dejar Recuperar Dejar Recuperar Dejar Vale Solo con esto Ya tengo que Me dejan la mitad de las cosas Con lo cual Para los otros dos ejes Y los engranajes Tengo que hacer exactamente lo mismo A lo cual Pues claro Tengo que Tengo que meterle Si o si chip Vale O sea que tengo que hacer Seis chips Vale Vale bien Os explico un poco Lo que ha pasado Eh Bueno Me había quedado En que iba a ponerle Los chip A todos Se los he puesto Me he puesto a hacer Todo lo de Vale Todas las piezas Tanto los pies Cuerpo Cabeza Me había dado cuenta De que no pueden guardar Ellos dos cosas En la mochila Con lo cual Lo que he hecho Es que cojan dos Dejen dos Cojan dos Dejen dos Cojan Dejen 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 Vale Eso no hay mayor historia No hay problema Nada extraño Lo que hayamos hecho Ya Cuestión Yo tenía puesto Los bancos Vale Y se llamaban Exactamente igual Bot excelente Dos Banco de trabajo Bot excelente Dos Y bot Banco de trabajo Bot excelente Dos Cuestión Que al usar El cargar Esto de aquí Vale Al usar el cargar Les he cambiado A los bot Que sea Que en vez De esta mesa Hagan exactamente Lo mismo Pero en esta otra mesa E igualmente Para un poco Igualmente No funcionaba ¿Por qué? Porque tenían el mismo nombre He borrado las mesas Las he vuelto a poner Y ahora si Automáticamente Ya les ha dado Otro nombre distinto Es decir Que ya han corregido Ese pequeño error Con lo cual Si yo ahora quitase Este y este También me los cambiaría De nombre Pero de momento Los voy a dejar A ver que tal va la cosa De hecho Aquí le falta Un engranaje de metal Y no sé por qué ¿A ti por qué te falta Un engranaje de metal? Dos ejes Los dejas Mover a banco Moves engranaje Son dos Los dejas Bueno ha habido algo raro ahí Pero vale Tengo aquí yo otro Con lo cual Lo trinco Lo dejo Y luego comprobo A ver Vale Entonces Vamos a cambiarlos aquí Bot cabeza amarillo Eso es Entonces donde ponga La interrogación Simplemente tengo que ponerle Este Espérate Cabeza 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 que la liamos Vale Le voy a poner aquí Aquí Eso es Vale Ya si me cambia el nombre Y entonces ya no hay Ningún tipo de problema Este en la cabeza Lo he hecho un poco más rápido Pasa A grosso modo En vez de dando bucle Vale Entonces tú ya estás Entonces Cuerpo amarillo Sí pero igual Igualmente No lo ha hecho Hasta que se llene Ah vale Porque este Tengo que cambiarlo Aquí también Vale Ahora sí Ahora sí Vale Entonces el de cuerpo Estaba aquí también A mitad de camino Vamos para abajo Vale Igualmente En primer lugar Es hasta que Te llenes tú Eso es Ahí está bien Vale Y esto así Es más rápido Que verme coger una pieza Dejarla Que lo hemos hecho un montón de veces Si alguno tiene cualquier tipo de duda Alguien que esté empezando O que Cualquiera de las cosas que ya hemos hecho No lo controla y no lo sabe Vamos Cualquiera de las que hayamos hecho O distinta Estoy cogiendo el mono No Este es mono Este no Este está guay Es este Que lo he dicho Que si cualquiera no le sale algo Quiere que lo explique Yo pues en el siguiente vídeo que haga Se lo explico Y sin problemas Vale Esto por aquí Y si vais más avanzado que yo Igualmente Como habéis hecho ya Me decís consejos Que normalmente Si alguien se dedica solo A un tipo de juego Es más probable Que avance mucho más que yo Que yo que me dedico A subir Mucha variedad Vale Ahí lo tenemos Con lo cual Dale candela Perfecto Vale Pues de esta manera Tengo que tener Todo perfectamente fabricado De hecho este tiene dos Este Hazme otro Para yo comprobar Que tienes ahí todo controlado Y esta gente Ah bueno claro Ahora tengo que ponerles Cabeza Cuerpo Y pies Si no No hacéis ni el lodo Vale Esto ya está gestionado Lo tengo ya Pum Listo Ya me tienen que estar construyendo Con lo cual ya todo va perfecto Entonces ahora necesito Un Dos mesas de montaje De bot Que por cierto Tengo aquí alguna escoba Vamos a quitar esto de aquí Esto está al tope Bueno lo vamos a poner ahí abajo Esto lo mismo Cócete a esas dos Eso es Tú esto lo pones aquí Vale ya recuperamos Las placas Y la otra ahí Perfecto Vale Entonces La idea es Claro es que esto Necesita ya Efectivamente La idea ya es Meter otro de estos Uno de estos Que teníamos por aquí Sin utilizar Como le estamos metiendo Más chicha Más caña Entonces la idea es Poner Este aquí Este aquí Y esto aquí Vale Vale Entonces La cuestión es Ahora que a este También tengo que meterle carbón Porque claro El que guarda aquí carbón Este se que saca Vete para allá crack Si puede ser Necesito tu copia Que está al lado Vale Tú tienes En rango Con lo cual Vale Los dos tienen en rango Con lo cual El agua está claro Ahora la cuestión Me preocupa Es el del carbón Tiene que estar aquí pegado Porque aquí no le tengo ¿No? Y si me voy al metal Organizado de carbón Por agua Motor de vapor Vale Yo le puedo poner Esto Buscar frago Ah está ya Vale 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 O sea que nada Perfecto Vale Están los dos en área Pues no ya está No tengo que hacer nada Como están los dos en área Pues los dos van a meterle aquí chicha Le hemos duplicado la potencia Con lo cual Voy a tener que fabricarle Los cubos de metal Pero bueno Vale Pues ya está Dicho esto Todo está gestionado Y se supone que El de la cabeza No sé que le pasa con la vida ¿Tú quién eres? Cabeza amarilla Vale Porque Hay que cambiarte Esto Y ahora ya Si furulas ¿No? Perfecto A ti que te falta Un engranaje de metal ¿Por qué os falta Un engranaje de metal Aquí y aquí? Si está bien Todo correcto A ver Coge dos remaches Los dejas Coge dos placas Los dejas Porque ocupan tres Y no puedes Los engranajes Ocupan tres huecos Entonces no pueden coger dos Solo pueden coger uno Ahí el tema de la cabeza Bueno voy a dejar Hechos ya Justo con la mesa Vale Voy a fabricar yo los dos ¿Va? Luego corregiré eso Miraré A ver Si tengo que meter un shit De los nuevos Voy a meter un shit De los nuevos Y si no Pues lo haré diferente Porque a estos de los pies Son dos kilobytes Lo que les queda Dos kilobytes Bueno a ver Esto es fácil ¿Qué es lo que no pueden meter? El engranaje ¿No? Es el engranaje Pues el engranaje Lo que tengo que decirles es Que esto y esto Si yo te lo meto aquí ¿Vale? Lo coges Lo dejas Lo coges Lo dejas Y con esto Debe estar Niquelado Suelta lo que tengas ¿Vale? Y tú Efectivamente Hacemos lo otro Lo propio Vamos Es el engranaje Con lo cual Esto lo metemos aquí Esto lo hacemos así Y ya lo tienes A ver Otra opción de hacerlo Haber puesto un bucle En estas dos partes De que me lo haga dos veces Y ya está Pero bueno da igual Así queda también bien Y ya está Pues ahora Aquí le falta un engranaje Ya lo cogeré Lo dejaremos Y ya está Bueno si Porque necesito coger uno Necesito coger uno Y lo pongo aquí Y ahora si hago Los bots Vale y luego pondré Porque es que tampoco Quiero que salga esto Demasiado largo Luego pondré A pues a un bot Que los recoja Uno que los monte Y otro que los recoja Lo que pasa Que veo todo este espacio Como muy Muy ajustado No lo sé Tío Veo un espacio Muy ajustado Uff No sé si Si hacer No sé No sé No sé cómo lo haré Pero esto Tengo que cambiarlo Porque es como O bueno Esto lo gestionas así Pones La otra aquí Que se vaya haciendo De hecho Lo mismo no hace ni Bueno si me va a hacer falta Pero puedo coger Una Claro Una de las que tengo aquí Preparada Vale y así Ya no quedaría Tanta Y hay espacio Venga vale Vale de momento lo dejaremos así Dicho esto Vamos a montar uno de cada Venga va A ver Aquí para montar uno Y aquí para montar otro Vale voy a cambiarlos de posición Poner uno así Y otro así Vale No sé Me da la sensación de que queda mejor Entonces pillamos un pie Ahí lo dejamos Pillamos otro por aquí Lo dejamos Y otro por aquí Y lo dejamos Vale Los monto yo Ya pondré alguien que lo recoja Los puskidos y lo demás Y ya está Este lo ponemos por aquí Este lo ponemos por aquí Y la cabeza La ponemos por aquí Al final hoy no me va a dar tiempo A ponerlo del tren Pero bueno Hacemos el día siguiente Vale Bueno pues Aquí Aquí les tenemos a los cracks Madre mía Que guapo Bueno vamos a ver como son No Vale Tienen 32 kilobytes O sea que Está perfecto Tienen Estos si tienen 4 huecos Y tienen ya 6 manos Bueno 6 manos Tenía los otros también ¿No? Ah no Si 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah no tienen 8 los otros Calla no se contar Vale pues tienen 32 kilobytes Con lo cual ya es mucho más Tienen 8 manos Tienen 2 huecos más en la mochila Y efectivamente tienen un hueco más Para meterle cualquier cosa O sea con lo cual ya sería meterles botas Un chip Si tienen que fabricar algo gordo Y ya sería la cosa Meterle otra cosa más En plan de una mochila Para que pueda llevar más cosas Le podemos meter un brazo ejecutor O que la batería le dure más No se Pero el caso es que ya le puedes meter Bastantes más cosas Y el crack Me imagino que efectivamente Tiene la misma memoria Tiene los mismos huecos Mismas capacidad Y mismas ranuras de mejora Bueno pues Estos son los dos nuevos bots Que vamos a tener A partir de ahora Son prácticamente Los que vamos a utilizar Y seguramente Poco a poco Vaya jubilando Todos estos anteriores Y iré por zonas Vale Los quitaré de una zona Si De otras no Ya iré viendo Para que quede también Un poco de diversidad Por nuestro mundo Así que yo creo que Hoy lo vamos a dejar aquí Entre unas cosas y otras No se habré hecho bastantes cortes No se exactamente Cuanto durará el vídeo Lo vemos Se me queda un poco corto No lo creo Pero bueno aquí lo dejamos Ya tenemos los dos nuevos bots Hechos Así que espero que os haya gustado Y el próximo día Nos meteremos con el tren Y alguna cosilla Que tengo por ahí pendiente Espero que os haya gustado Y el próximo más Adiós Chao Chao